¿Considera la alta dirección que México ya salió de la crisis? En general, aunque para el 81% de los líderes del país no ha salido todavía de la crisis, sí hay una recuperación considerable. En este sentido, las acciones del gobierno han sido constantes, pero no suficientes. Ya que los líderes consideran que aún existen factores que siguen afectando el desempeño de sus empresas en particular y del país en general. De acuerdo al estudio Perspectivas de Alta Dirección en México 2011, el 25% de los ejecutivos entrevistados opina que el desempleo es una de las mayores consecuencias que la crisis generó en el mercado mexicano. Otras consecuencias son pérdida de confianza y disminución en las ventas con 21% e inseguridad con 18%. Estos factores deben ser tomados en consideración y más cuando son detonantes de otros comportamientos económicos sociales, como el comercio informal y la evasión fiscal, lo cual da lugar a un ambiente de incertidumbre y de competencia de irreal. En cuanto a los factores macroeconómicos que debemos considerar y que han afectado la economía del país, como son el comercio exterior, el incremento en los precios de bienes intermedios y la volatilidad del tipo de cambio, aunado a la caída de remesas, el flujo de turistas, la inversión extranjera directa y en general la drástica reducción de la disponibilidad de recursos financieros externos, son temas que en conjunto impactan en el desarrollo y crecimiento del país. ¿Qué harán este año las empresas para ser más competitivas? Las empresas buscan diferentes estrategias para ser competitivas, enfocando sus esfuerzos en compartir y fortalecer la confianza de capitales nuevos con el fin de crear socios de negocios más competitivos. De acuerdo a la mencionada encuesta, la principal acción para 81% de los empresarios mexicanos es reducir costos y maximizar sus capacidades, con el fin de aumentar sus utilidades y seguir fomentando la recuperación que han tenido después de la crisis. De esta manera, sumado con la mejora de procesos y desempeño, buscan ser más competitivos al tiempo que fortalecen el crecimiento. Para lograr sus objetivos de crecimiento y competitividad, los empresarios generarán estrategias que involucren reducción de costos, maximización de capacidades, mejora de procesos y desempeño e innovación de nuevos productos. Estos, sin duda, son temas que tienen preponderancia para competir en el sistema globalizado en el que estamos inmersos.